Hola, mi nombre es Daria Vanessa Torres García y soy hija de la maestra Irmacelia García Ramos de la Benemérita Escuela Normal Estatal, profesor Jesús Prado Luna de la ciudad de Ensenada. El día de hoy estoy aquí con ustedes para compartirles un fragmento de este maravilloso libro llamado La Casa de las Olas, escrito por Jojo Mois, que es un autor londinense que nos relata cómo es el mundo de una niña de 13 años y las ideas del amor. Esto con el fin de viralizar la lectura, ya que en estos momentos no podemos salir de casa. Mi madre una vez me dijo que cualquier persona podría descubrir la identidad del hombre con quien se casaría pelando una manzana y tirando la piel entera por encima de su hombro. Parece ser que caía en forma diletra, o digamos más bien, que eso era lo que ocurría en ciertas ocasiones. Mamá deseaba con tanta desesperación que las cosas encajaran que sencillamente se negaba a admitir que se pareciera a un 7 o a un 2 y sacaba a relucir toda clase de letras B y D, donde no había nada, incluso cuando yo ni siquiera sabía que era una B ni una D. Sin embargo, no necesité manzanas con goy. Lo supe desde el primer momento en que lo vi. Supe que era su rostro, con la misma certeza que sé cuál es mi propio nombre. Bueno, no me queda más que invitarlos en estos momentos de cuarentena a leer y a transportarse a los maravillosos mundos que son, que tiene la lectura, ya que en estos momentos no podemos salir de nuestra casa, pero sí podemos llevar nuestra mente fuera de ella, enriquecerla y estar mucho mejor. Gracias. Gracias. Gracias.